Dentro de mi actividad como senadora, el municipio de Valle Gran Rey también ha estado entre mis objetivos principales y fundamentalmente la avenida marítima de Valle Gran Rey. Tal es así que tuve reuniones con la Dirección General de Costa para desbloquear el expediente y hubo un intento de convenio de colaboración entre el Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey. Pero desgraciadamente, por la falta de colaboración institucional del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, no pudo ser posible. Desde luego que si me vuelvo a otorgar la confianza al Senado, el próximo 28 de abril seguiré luchando para que tengamos de una vez por todas la avenida marítima de Valle Gran Rey y que todos y todas podamos disfrutar de ella.